Muy contenta porque nos recibieron acá y bueno, y escuchar por parte de ellos el apoyo que nos da para Guerrero porque si necesitamos que nos apoye y bueno, muchas gracias por eso, digamos, porque nos recibieron y bueno, escuchar de la parte de ellos de que nos digan que no más colaborar y que van a estar presentes en lo que necesitamos. Hemos recibido a la nueva comisión directiva del Centro Vecinal de Guerrero y hemos tenido, como usualmente lo hacemos un encuentro, un acercamiento con autoridades del Consejo Deliberante para poder escuchar cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas lo que se va a llevar adelante a partir de ahora en el centro vecinal de una zona tan hermosa de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces esta renovación justamente da pie a ejecutar estas ideas nuevas, a estar atentos siempre a las necesidades de quienes habitan esa zona. Estuvimos una reunión con los concejales y estuvimos informándolos de las distintas inquietudes que tenemos en el barrio de transporte, de seguridad, de proyectos que hay, proyectos que se están haciendo, proyectos nuevos que están haciendo actualmente y de cómo vamos a ir trabajando con ellos conjuntamente y que tenemos abiertas las puertas de acá del Consejo para cualquier tipo de duda que nos queramos sacar o cualquier inquietud que tengamos con ellos. En la relación permanente que tiene el Consejo Deliberante con las distintas instituciones vecinales, puntualmente con los centros vecinales, hemos recibido a dos centros vecinales recién constituidos en cuanto a sus nuevas autoridades, uno el centro vecinal de Guerrero con quienes ya pudimos reunirnos en la zona, fuimos justamente a lo que fue el aniversario de la Escuela Estados Unidos del Brasil que es la Escuela de Guerrero y allí pudimos charlar con la Presidenta, pero hoy junto a la Comisión hemos podido avanzar en tratamiento de cuestiones relacionadas con el sector, con el barrio, puntualmente la escalera que se ha construido hace relativamente poco, un poco más de un año, que conecta la parte alta con la parte baja de Guerrero, las frecuencias de los colectivos, la posibilidad de trabajar en conjunto lo que es la iluminación y además también lo que es la mejora del establecimiento escolar que de alguna manera vamos a coordinar con los directivos. Por otro lado nos hemos reunido también con el centro vecinal de Los Molinos, allí se está haciendo una obra que estaba prevista dentro del presupuesto participativo, puntualmente la mejora y modificación de lo que es la Plaza Álvarez Prado en el sector de Los Molinos, se está terminando la obra que la ha llevado adelante la Secretaría de Obras Públicas del municipio capitalino, también nos han planteado cuestiones relacionadas con el servicio de transporte que vamos a ir a trabajar junto a la Secretaría de Servicios Públicos para regularizar algunas situaciones puntualmente en horas pico y bueno, en conjunto avanzar en las mejoras de cada uno de los sectores y por supuesto en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.